3, 4, 3 Si a mi no te vas a salir siempre alejándome a seguir a nadie en el Cristo hacia ti Jeje Cristo En Cristo Cristo solamente por su amor yo vigo En Cristo Cristo solamente por su amor yo vigo En mi lado siempre estás, en tormentas de empezar Tú a tu estante casa estás de vivir Sé que nunca cambiarás, en ti puedo yo confiar Cargarte yo y poco más ¡Casutristo! Jesús, Cristo, solamente por tu amor yo vivo Jesús, Cristo, solamente por tu amor yo vivo En el camino de la verdad que eres mío No te voy a fallar Es el camino de la verdad que eres mío No te voy a fallar No te voy a fallar Es el camino de la verdad que eres mío No te voy a fallar No te voy a fallar Yo te voy a fallar ¿Por qué? ¡Casutristo! ¡Pensadristo! Te voy a fallar Dios, Cristo, que a la gente por tu amor yo grito. Jesús, Cristo, que a la gente por tu amor yo grito. Jesús, Cristo, que a la gente por tu amor yo grito. Señor, Jesús, Cristo, solamente por favor yo vivo.